Ludvika Paleta compartió en Instagram una antigua fotografía en la que aparece junto a su hijo Nicolás Aza cuando este era un bebé. «Tú has sido siempre mi alegría más grande, te amo más de lo que te puedes imaginar», escribió Ludvika junto a la foto en la que se ve cargando al pequeño Nicolás, que subió con el astalla almohadilla TVT, Throwback Thursday, escribió la actriz junto a la instantánea. Nicolás, que ya pronto cumplirá los 18 años de edad, es el hijo que tienen en común Ludvika y el actor Plutarco Aza. Recientemente, Paleta se convirtió en mamá de nuevo de los mellizos Bárbara y Sebastián Salinas. La actriz se encuentra casada con el empresario Emilio Salinas quien fue por mucho tiempo uno de los solteros más cotizados del país hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, la pareja se conoció en julio del 2010 en un encuentro a ciegas organizado por la actriz Maki Soler. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.